Yo no conozco nada de esa denuncia, lo único que puedo responder es que recién me estoy enterando por usted. En las que se encuentran también denunciados otras personas del partido Acción Popular. Señor del Águila, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches, encantado, a sus órdenes. A usted, muchas gracias. Bueno, tenemos conocimiento, según la mesa de partes electrónicas del Ministerio Público, de la denuncia presentada en contra de usted y otros integrantes como Susana Meo, Eduardo Viondi, Jesús Escalante y Esther Matius, por la presunta comisión del delito de organización criminal, falsa declaración del procedimiento administrativo, ejercicio arbitrario del derecho por propia mano y falsedad ideológica. ¿Qué responde ante ello? Yo no conozco nada de esa denuncia, lo único que puedo responder es que recién me estoy enterando por usted. Ustedes habían expulsado a los cinco integrantes de este caso conocido como Los Niños, ¿correcto? Ustedes no, el tribunal, el tribunal de disciplina de la primera sala lo ha expulsado. Sí, el tribunal lo ha expulsado. ¿Y considera que esto es un caso de revanchismo? No puedo dar ninguna opinión porque no, no conozco y no puedo, en mi condición de secretario general, no puedo opinar sobre los actos que comete el tribunal de disciplina. El tribunal es un ente totalmente autónomo, entonces yo estoy obligado a mantenerme al margen de esa situación. Sí, pero resulta que la fiscalía ya abrió investigación sobre su persona. ¿Qué acciones va a tomar al respecto? Cuando me entere de la comunicación, veré qué acciones voy a tomar. Pero mientras no conozca oficialmente lo que ustedes me están diciendo, entonces yo no puedo dar ninguna opinión. ¿Eso quiere decir que todavía no fue notificado? Nada, nada, en absoluto, en absoluto. Dentro de esta denuncia, señor del Águila, lo que se conoce es que esta ha sido motivada luego de la decisión de este tribunal de acción popular de retirar a los congresistas involucrados en el tema de los niños. ¿Usted qué opina de ese escenario en la que participa? Sin entrar a detalle de la decisión del tribunal que tomó la decisión en el partido, pero como militante, como dirigente de Acción Populista, ¿qué opina del accionar que tuvieron esos congresistas? Lo que le puedo decir es lo siguiente, que el partido, a través del plenario nacional, ha interpretado que la acción cometida por esos seis congresistas, ha lesionado la reputación del partido, ha lesionado el valor más importante que tiene el partido, que es el de una línea de conducta ejemplar dentro del marco de la honestidad y de la ética. Esa es la interpretación que ha hecho el plenario nacional que representa a las diferentes bases del país. Producto de esa interpretación, el plenario nacional solicitó que sean sometidos a disciplina, que se les suspenda la militancia en tanto se realiza el proceso, y que eso vaya a un proceso sumarísimo. Entonces, ese acuerdo del plenario ha sido recogido por la Secretaría de Disciplina, que es un órgano administrativo del partido, ha recogido toda la información y sobre eso ha hecho una acusación. La acusación es netamente política, no es una acusación jurídica. O sea, las decisiones que toma el partido en este caso son decisiones políticas. Las decisiones jurídicas las toma el Poder Judicial, las investiga la Fiscalía, las resuelve un juez. Esos son los temas jurídicos. El nuestro no es un tema jurídico, es un tema político que está contemplado dentro de nuestro estatuto. Entonces, la Secretaría de Disciplina ha elevado todo ese informe a la Sala 1, y la Sala 1 ha sentenciado en el sentido de la expulsión. Eso es lo que les puedo decir, que nos hemos ceñido 100% a lo que nuestros estatutos establecen. ¿Y cuál es el cargo de Susana Mego, Eduardo Biondi, Jesús Escalante y Esther Matius? Susana Mego es la Secretaria Nacional de Disciplina. Ella es la que ha recogido toda la información. Equivale dentro del partido, equivale a lo que podría ser la Fiscalía del Perú en el orden jurídico. Y los otros tres que ha mencionado usted, pertenecen a la Sala 1 del Tribunal de Disciplina, que es una sala que ha estudiado el caso y ha sentenciado. Es una sala de sentencia. Y existe una segunda sala que es una sala de apelaciones. Las sentencias todavía pueden ser apeladas y la segunda sala debe resolver. O sea, tenemos un sistema que creo que muy pocos partidos lo deben tener. Entonces, cumplimos al pie de la letra. Entonces, desde ese punto de vista, esa es la situación nuestra en el partido. Aunque existe una instancia superior de apelación, el congresista Flores Zancachi decidir directamente a la vía judicial denunciándolos a ustedes por organización criminal. Esto con la finalidad aparente de mantenerse en el partido y eliminar esta decisión en primera instancia que determina su expulsión del partido. Bueno, él como ciudadano tiene derecho a todo lo que la ley le permita. A todo. A todo lo que la ley le permita. Y finalmente, los organismos competentes establecerán si es procedente o no es procedente. Y nosotros, dentro del marco político, seguiremos actuando pegados, uno, a nuestros estatutos, y dos, a la ley de partidos políticos, que es el que marca la línea de trabajo de los partidos políticos. Bien, señor Del Aguila. ¿Siente usted, señor Del Aguila, que este accionar del congresista Flores dinamita mucho más la imagen del partido? No creo, no creo, no creo. Claro, porque la imagen del partido, en este caso, está siendo, ante la opinión pública, rescatada. Estamos dándole un mensaje claro a los militantes de Acción Popular y a la opinión pública, les estamos dando un mensaje claro, que en Acción Popular vamos a defender nuestros principios primogenios de Fundación de Acción Popular. Y el ejemplo que nos dejó Fernando Belagunde. Bien. ¿Y cuántos parlamentarios más han sido expulsados? Bueno, la resolución de la sala son seis. A los seis que los han denominado niños. Pero uno de ellos estaba en la bancada de Acción Popular, del Congreso. Sí, cada uno, cada uno, pues, este, tiene libertad de ver qué es lo que hace en el Congreso. Bueno, los congresistas, los congresistas, sin excepción, han estado al margen del partido. No porque el partido lo haya querido, sino porque ellos así lo han determinado. Y adicionalmente, también porque el partido no tenía dirigencia, tenía un comité político que se reunía muy poco, ¿no? Que en algunos casos habían cuestionamientos contra el propio comité político. Entonces ha habido, podríamos decir, un divorcio de ellos con la organización política que los llevó al Congreso. Claro, porque Darwin Espinosa es el vocero. Y ahora ellos pueden hacer lo que les parece. Pero Darwin Espinosa entiendo que es el vocero de Acción Popular. Y si ya fue expulsado de Acción Popular, entonces, ¿a qué representa? Bueno, él, en la práctica, en la práctica sigue siendo el vocero porque el Congreso no ha tomado todavía una resolución. Y no ha tomado resolución porque no ha tomado conocimiento de nuestras resoluciones, porque nuestro proceso no ha terminado todavía. Ellos han apelado a la sala de apelaciones. Entonces, cuando la sala de apelaciones resuelva, si resuelve, pues, archivar el caso, entonces la cosa queda ahí. Si la sala de apelaciones resuelve ratificar la sala 1, entonces, en ese momento estaremos comunicando al Congreso de la República cuál es la resolución del partido. Y en ese momento también se abrirá un debate, un debate en el Congreso de la República, porque no se han presentado casos similares que yo conozca, ¿no? Entonces, no hay una experiencia, no le podría decir qué es lo que va a hacer el Congreso. Eso ya es competencia de ellos. Bueno, la bancada se quedaría... Yo no sería bancada, ¿no? Serían parlamentarios no agrupados, porque en su mayoría los que se han quedado en la bancada son del caso de los niños. Claro, pero los niños a lo mejor que son expulsados, entonces esa bancada desaparece. Esa bancada desaparece. Entonces, los temas ya parlamentarios yo no los puedo abordar en este momento, porque todo tendría que ser en base a suposiciones. Y como yo no soy abogado, sino soy ingeniero, entonces mi mente es mucho más pragmática y objetiva. Y desde ese punto de vista, yo lo que considero es que no es prudente generar supuestos cuando todavía hay un camino por recorrer, ¿no? Siente usted que Acción Popular... Y yo entiendo que quizá a priori no va a aceptarlo a la premisa que le voy a plantear, señor del Águila, pero en el escenario político, y usted con toda la experiencia política que tiene, ¿siente que podría llevarse a Acción Popular al mismo derrotero que recorrió el APRA, también Unidad Nacional, el PPC, partidos históricos que perdieron inscripción y que tuvieron que volver a buscar firmas para poder recuperar esa legitimidad ciudadana popular que antes la tuvieron? A ver, es interesante la pregunta que usted me hace. Yo no soy al tanto, ni tampoco me corresponde, averiguar, estudiar y analizar por qué razones los partidos que usted ha mencionado perdieron su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. Lo que sí le puedo decir, lo que sí le puedo decir, que a la luz de los hechos, en los últimos ocho años, hay una clara intención, una clara intención, que lo planteo como hipótesis, una clara intención que lo planteo como hipótesis, una clara intención del director de la oficina de registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones de hacer desaparecer Acción Popular. Ya. Y tengo tantas pruebas y tantos hechos, ¿no? Y se lo he comunicado al señor este por escrito todos los cargos totalmente fundamentados. Y este señor, cuando nosotros hemos apelado al Pleno, el Pleno nos ha dado la razón. Sin embargo, este señor sigue trabajando en esta oficina, ¿no? Para que la ciudadanía tenga una idea clara de qué estoy hablando, ¿no? Es esto. El Jurado Nacional de Elecciones, por ley, ha creado un organismo, un departamento, una dirección que se llama Dirección de Registro de Organizaciones Políticas. Aquí, todos los partidos políticos que quieran participar en los procesos electorales tienen que inscribirse. Para inscribirse, tienen que cumplir con una serie de requisitos, dentro de los cuales las firmas es uno de ellos. Nosotros no hemos perdido ahora la inscripción. La perdimos en el año 85 y en esa época juntamos más de un millón de firmas y la volvimos a reescribir al partido. En el año 95, perdón. ¿Usted está refiriéndose a la persona de Fernando Miguel Rodríguez Patrón? Exactamente. O sea, directamente usted acusa al señor Fernando Miguel Rodríguez Patrón del Jurado Nacional de Elecciones, Director Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, de Intentar Desaparecer Acción Popular. Yo lo que digo es yo lo que digo es que con sus acciones yo presumo y tengo el derecho de presumir y tengo el derecho de plantear la hipótesis de que ese es su objetivo. ¿Por qué lo hace? No lo puedo decir. No lo conozco. Lo que sí sé es que con él tenemos una controversia larga de ocho años y en ocho años nos ha hecho mucho daño al partido y él ha cometido errores. ¿Cómo cuáles? Y ha cometido tantos errores, escúchenme por favor, ha cometido tantos errores que incluso ha abierto las puertas para que en cualquier momento pueda recibir una acusación por abuso de autoridad. Por abuso de autoridad. Y tenemos las pruebas para ello. Entonces, no estoy hablando una cosa tirada de los cabellos, estoy hablando sobre hechos concretos. Concretos. Este señor ha hecho lo imposible, hacen maniobras internas simplemente para bloquear. Y para que quede la cosa más clara, fíjese, yo he sido registrado como secretario general de Acción Popular en julio de este año. Una vez registrado, tengo obligación de registrar al personero. He registrado al personero, pero curiosamente, antes de eso han entrado dos solicitudes. Y este señor dice que no puede registrar al personero en tanto no se resuelvan estas dos solicitudes de trámites internos del partido de Acción Popular en el mismo ROC. Entonces, tenemos que nosotros esperar que se resuelva eso. Como eso no es tan cierto en su práctica, porque él ha hecho cosas que ha salvado. Eso en términos registrales tiene un nombre propio, ¿no? Que establece que las cosas se van registrando según van entrando, van haciendo correlas. Pero siempre y cuando siempre y cuando no exista, no exista, no colisionen, ¿no? Si no colisionan, no es porque no registrarlas. El registrar al personero, el registrar al personero no colisiona con los trámites de esas dos solicitudes que están en camino, sino más bien habilita al secretario general a que ejerza su derecho y le da vida oficial dentro de los órganos oficiales a acción popular. Y todo eso lo ha fregado. En otras palabras, en otras palabras, desde julio hasta ahora, yo estoy con los brazos cruzados. Y para que finalmente quede todavía más clara las cosas, si es que no se registra al personero, no podré registrar en la expulsión de estos seis señores, si se diese el caso, si se diese el caso, en el ROC. No lo podría registrar en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Porque mi personero no está registrado. El personero lo nombra el secretario general. Según mi estatuto que está dentro del marco de la ley, dice, el secretario general es el representante legal del partido para todos los fines. Pero en la ley, en el jurado me ponen que hay que tener un personero perfecto, traído mi personero. Al otro personero que ha hecho barbaridades y medias, los hemos destituido. Hemos comunicado al jurado, a la oficina del jurado, y este señor sigue atendiendo y despachando con este señor. Entonces, las cosas están clarísimas. O sea, mientras tanto... Todo esto hemos apelado ante el jurado nacional al jurado y yo espero que el pleno del jurado nos dé tan pronto como que sea posible la oportunidad de sustentar ante ellos nuestra apelación. O sea, aunque los expulsen en segunda instancia a los congresistas involucrados en el tema de los niños, mientras que no habiliten la inscripción del personero que ha indicado ante el jurado nacional de elecciones, esas expulsiones no van a ser registradas y ellos, por ende, seguirán siendo parte de la acción popular y la expulsión solamente será algo figurativo. para los fines oficiales internamente ya no son de acción popular internamente pero legalmente seguirán siendo. Los fines oficiales todavía están registrados pero están expulsados y ellos toman conocimiento que están expulsados. Es como que el Poder Judicial ha sentenciado a alguien a la cárcel está sentenciado pero todavía no lo han metido a la cárcel pero ya está sentenciado es un sentenciado y la opinión pública va a tomar conocimiento que Acción Popular está haciendo todo lo posible por lavar la imagen de un partido histórico un partido histórico y repito la palabra histórico un partido histórico que ha dado muestras a través del ejercicio de sus presidentes que nos han representado de honestidad. No hay mejor ejemplo de eso que Belagunde solamente para mencionar al fundador del partido y todo el trabajo que hago yo es simplemente para restituir toda esa imagen de acción popular. Mientras tanto usted tiene que liberar contra el tema del jurado nacional de elecciones al mismo tiempo ahora con esta denuncia por presunta organización criminal que le interpuso uno de los congresistas que hacía de expulsarla en primera instancia dentro del propio partido. Señor del Águila muchas gracias por la comunicación. Si esa denuncia existe no creo no dudo lo que usted está diciendo bueno pues tiene su derecho a presentar la denuncia que él consiguiera y ya se verá en el camino cuáles son las resoluciones que se obtienen. Bien muchas gracias que tenga buena noche. Buenas noches. Muchísimas gracias.